Ratito nada más, nosotros manteníamos contacto telefónico con Adriana Stacciotti, la nueva ganadora de Gansedo, quien, bueno, en medio de la entrevista nos anticipaba Tato que estaba llegando el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, que recordemos, suspendió el cierre de la Feria Iberoamericana para, al conocer los resultados, viajar de inmediato a la localidad para ser parte de este encuentro tan importante con la nueva intendente de Gansedo. Exacto, sí, bueno, para esto vamos a ingresar a la página de diario22.ar, que allí justamente comenta esta información, en su visita a la localidad de Gansedo, el gobernador del Chaco cambió su agenda, recordemos, como dijimos recién, y visitó a la ganadora de las elecciones en la localidad de Gansedo, Adriana Stacciotti. Felicitaciones a la candidata de nuestro espacio frente chaqueño, destacó el gobernador Jorge Capitanich. Felicitaciones a Adriana Stacciotti, dijo, candidata de nuestro espacio, elegida intendenta por la voluntad mayoritaria del pueblo de Gansedo, y ejercerá esta responsabilidad hasta el 10 de diciembre del 2023, destacó el gobernador del Chaco. Bueno, recordemos que hoy muy tempranito, cuando le entrevistamos al comienzo del informativo, ya destacaba que el contacto con los vecinos en esta recorrida para lograr esta elección fue muy importante, conocer de cerca qué es lo que necesita Gansedo, y por ejemplo, proyectar a largo plazo para que sea una localidad fuerte en temas centrales como educación, salud y trabajo.